A la memoria de los Capitanes Galán y García Hernández, ¡Viva la República Española! A ti te dijo España mi canción, por ti mi lira vuelvo a descolgar, para cantar las papayas que hicieron latir mi corazón y no puedo olvidar. Hoy triunfante brillas tú, porque Hernández y Galán dieron por ti con tus miras el bello ideal, que fue morir para tu libertad. Al ritmo de la victoria, que a vos de vos proclamar, que ayer engañado con fe, que ayer engañado con fe, que ayer engañado con fe, que siempre te darán. Brilló la entorcha de la libertad, sonó la ola de la redención, Y al florecer la semilla que en Paca sembró, viene a lucir para España otro sol. Otro sol con nueva luz, que a mi España alumbra ya, para irizar con su luz la visión tricolor del pabellón que nos da libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi mano el republicano como hay foco, y con los hombres que hoy gobiernan anda loco, porque dice que solo ellos son su hazaña, nos trajeron la república en España, se pagaría en las tribunas del congreso, y se me sabe de memoria los secretos, y asegura que también hacen su hazaña, vigilando que allí no hagan aritimaña. Manuel, 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 no creas que eso es una hazaña, Manuel, 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 haz de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel, que lo de Manuel hazaña. A los ministros que agregar comodidades, y está atrás eso que está fuera a sus cabales, porque ha visto que iban coagulando el estreno, y que allá llegue el cabal porque está frío. Todos los cabales se forman en calentario, pues a que jura que no es innecesario, y es que dice que te hace perder el pido, que al domingo no le llame Marcelino. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña, Manuel, 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 haz de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel, que no es Manuel hazaña. Como que es largo de mi ministro, ya lo veo, pues reconozco que es un largo caballero, y Manuel que es todo el caballero, y aunque va con más torno, no es ningún premio, y en las luces muy claritas y sin ríos, la verdad pura como el agua de los ríos, y escuchando a su amor la diputada, que suya salida como que deja es clara, que no es igual que aquí en España. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña, Manuel, 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 haz de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel, pero de Manuel hazaña.